¿Qué es Jehu de Menuh que nació en 1916 en Nueva York? Ciudad donde está la famosa de la... Durante esos años el mundo estaba sufriendo la primera mundial. Desde muy pequeño, muy pequeño, le encantaba escuchar. El instrumento que más le gustaba era él. Un violín es un instrumento musical que tiene cuatro. Le regalaron uno cuando era muy pequeño al celebrar su... Cuando tenía siete años dio su primer concierto dejando al público colado. Después de unos años vino a vivir a Europa en un... Además de tocar el violín, trabajó con muchas orquestas como... Era muy tranquilo, le encantaba practicar... Enseñaba a muchas personas a tocar el violín en muchas escuelas porque también era... A lo largo de su vida tuvo cinco hijos, le encantaban las y los... Aunque había vivido la guerra no estaba tan... Era muy bueno y siempre defendía los derechos humanos y que los países viviesen en... Le encantaba compartir los que tenía era muy... Mucho de lo que ganaba se lo daba a la gente... Durante su vida, por ser tan bueno, le dieron muchos... Creó una fundación y gracias al museo llega a los colegios. Por eso le decimos... Desde luego... Gracias.